Conocemos estadios cercanos como el del Cilindro Avellaneda Racing y el Libertadores de América de Independiente, pero en Uruguay se encuentra el estadio los estadios más cercanos de todo el mundo. Veamos cuáles son. Los estadios en cuestión son el Parque Palermo de Centro Español y el Méndez Piana de Miramar Misiones. Lo curioso de este caso es que a los dos estadios los separa nada más y nada menos que una medianera. Entonces aquí te contaré la historia de Miramar Misiones y Centro Español y el Clásico del Muro. Central Español sería uno de los, el primero de estos dos clubes en fundarse. Fue fundado después de una fusión entre dos clubes donde el nombre fue decidido por un partido en 1905. El nombre viene del cementerio central de Montevideo, por lo cual sería como un chacarita de Uruguay si se puede decir. El Miramar Misiones no se fundaría hasta 1980, pero el Miramar Fútbol Club, uno de los clubes que hicieron que fue parte de la fusión para la creación de Miramar Misiones, fue creado en 1906. En 1908 sería aceptado por la Liga Uruguaya para jugar en la segunda división, donde ese año ascendería a la primera después de ganarle por 3 a 1 al filial de Nacional. Minamar Fútbol Club recién en 1926 se afiliaría a la AUF para jugar en los torneos más pequeños del fútbol uruguayo, como Primera B o la División Intermedia. Recién en 1944 llegaría el primer título de Primera División para uno de estos dos clubes, sería para Central Español, ya que le ganaría por 16 puntos a Peñarol en el torneo competencia de 1944. El Miramar Fútbol Club probaría suerte fusionándose con Albion, el equipo más antiguo de Uruguay, para formar el Miramar-Albion. Después que esta fusión no saca tantos frutos, se fusionaría con el club Misiones, para formar el club actual, el club Minamar-Misiones. En 1983 Central Español ganaría la segunda división del fútbol uruguayo, ascendiendo a la primera división. Al año siguiente, 1984, ganaría la Liga. En ese mismo año, Miramar-Misiones descendería a la segunda división. La primera participación para una Copa Internacional sería para Central Español. En 2006 jugaría la Copa Sudamericana. Lastimosamente caería eliminado en la fase preliminar por un gol a cero contra Nacional. Y actualmente los dos clubes están en las siguientes categorías. Minamar-Misiones está en la tercera categoría del fútbol uruguayo, la primera B. Y Central Español está en la segunda división profesional del fútbol uruguayo. El último partido disputado por la primera división del fútbol uruguayo fue en 2011, donde Central Español le ganó 1 a 0 a Minamar-Misiones. Bueno, espero que les haya gustado este video. Denle like, suscríbanse para más videos. ¡Gracias!